El 23 de septiembre, Saki Cody en su primera película original Disney Channel. Me hace mucha ilusión, llevo todo el mes haciendo planes. Se suponía que iban a ser sus mejores vacaciones. Son nuestras últimas vacaciones de primavera y prefieres una reserva biológica a mí. Hasta que quedaron atrapados en un mundo de ciencias ocultas y malvados gemelos. Os presento el Proyecto Geos. Ahora para salvarse van a tener que ayudarse mutuamente. A por Saki Cody. Dylan y Cole Sprouse. En un acontecimiento único. ¿Crees que hay tanta distancia como parece? Saki Cody, la película. Cody. Bailey. Woody. Zack. London. Una nueva película original Disney Channel. El 23 de septiembre a las 9 y media.